Al detenido le corresponde la participación en Cali Autor. Los artefactos de orden tecnológico, al ser utilizados, van dejando una huella. Y ahora, a pesar de que costó, por fin, por fin, tenemos resultados. La noche del martes 11 de febrero fue detenido en la región de O'Higgins el presunto autor del crimen de la fotógrafa Albertina Martínez. El operativo a cargo del personal del OS9 de Carabineros continuó con el individuo de 19 años siendo trasladado el miércoles 12 de febrero hasta Santiago. Desde el Ministerio Público investigan la participación de otro sujeto en el hecho y no descartan que más personas puedan estar vinculadas como cómplices o encubridores en este caso. En la audiencia de control de detención y formalización vamos a tener que exhibir los antecedentes para convencer al juez de que aquí hubo un delito grave, uno de los más graves del ordenamiento jurídico y además que al detenido le corresponde la participación en Cali Autor. Estas son las cámaras de seguridad que durante meses estuvieron ocultas y que muestran al principal sospechoso de la muerte de Albertina Muñoz Burgos ingresando al edificio, subiendo a su departamento en el ascensor y saliendo más tarde con otra ropa y artículos en una mochila. No le dimos margen a que este individuo tuviera mayor oposición, lógicamente ustedes entenderán que las personas tratan de evadir la acción de la justicia en todo momento, ¿no es cierto?, cuando sienten ese sentimiento de culpa, pero en este caso fue neutralizado en forma eficiente y trasladado a la región metropolitana. Creemos que con esto se da un paso, un paso más de todos los que vienen en la lucha por la justicia de Albertina. Nuevos detalles se han dado a conocer respecto a la detención del presunto homicida de Albertina Martínez Burgos, quien fue asesinada en su departamento en la comuna de Santiago hace casi tres meses y encontrada por su propia suegra. En la sexta región fue detenido el presunto autor de un delito de robo en homicidio que afectó a doña Albertina Martínez el día 20 de noviembre del año 2019. Este sujeto fue detenido por orden de detención que el Ministerio Público había obtenido del séptimo juzgado de garantía con fecha 26 de noviembre del año pasado. A través de un proceso de asociación de las evidencias, tanto física, biológica, de registro fílmico que nosotros pudimos acceder, permitieron reunir el cúmulo de antecedentes y ya nosotros tener la teoría del caso y poder tener la participación punible de una persona ya debidamente establecida. Jairo González, quien estuvo prófugo de la justicia durante 50 días, fue formalizado por el delito de robo con homicidio la tarde del miércoles, donde no se autorizó la grabación de la audiencia a los medios de comunicación. Nosotros entendemos que él tenía una red de apoyo que seguramente le logró que él evadiera la acción de los equipos de investigadores y de la justicia, pero amistades también. ¿Pero quién es el presunto autor del crimen de Albertina? ¿Por qué habría llegado al departamento de la fotógrafa en horas de la madrugada? ¿Es o no un repartidor de alguna aplicación de comida? Según lo expuesto por el Ministerio Público, esta sería la verdad de los hechos. A continuación le mostraremos lo que habría ocurrido minuto a minuto según las pruebas presentadas en la audiencia de formalización de cargos y en donde las cámaras de seguridad, junto a las declaraciones entregadas, reconstruirían lo que habría ocurrido ese 20 de noviembre de 2019. Dos de la mañana con 43 minutos. Se ve al conserje sentado en su lugar de trabajo. Unos segundos después, un hombre vestido de negro con capucha y con un casco en la mano se apoya en el mesón. El conserje marca en el tablero del citófono unos números y toma el auricular mientras el recién llegado espera pacientemente. Corta y le hace un gesto al hombre para que pase. Este se ve un tanto inquieto, moviendo sus manos y luego sus piernas. Hasta ahí nada hacía pensar que el destino de una mujer cambiaría por completo. Dos de la mañana y 44 minutos. El sujeto ingresa al ascensor, busca el número del piso que no logra identificar de inmediato, lo aprieta y se da vuelta quedando de frente al espejo. Se saca la capucha, se toca la cara en reiteradas ocasiones, se abre la parca y acomoda un banano que lleva en la cintura. Se arregla el pantalón, se pone la capucha de su polerón y sale del ascensor. Pero antes de seguir contándoles cómo sigue esta historia, fíjese y no olvide cómo este hombre está vestido y que lleva en su mano. Ingresa con el casco que lo vimos en las imágenes anteriores, usa jeans rasgados en la parte frontal, un polerón oscuro bajo una parca, cinturón e incluso se ve su ropa interior presumiblemente de color calipso. Este hombre, quien se presume sería un repartidor de alguna aplicación de comida, al salir del ascensor se habría dirigido al departamento de Albertina, sin forzar el acceso porque ella le habría abierto la puerta. Hace ingreso al departamento y aquí, según lo que investiga el Ministerio Público, habría ocurrido el crimen de la mujer de 38 años. Con motivo de sustraer especies de la propiedad de la víctima, esto es un notebook, cámaras fotográficas, vestuarios, audífonos y documentos personales de la víctima, procedió a golpear atándola de manos, pies y cuello, para luego asfixiarla, ocasionándole la muerte. Luego de aquello, el imputado se da a la fuga con las especies sustraídas de la víctima. Estos hechos que aún se investigan fueron presentados en la audiencia de formalización del miércoles 12 de febrero. Los registros de las cámaras de seguridad muestran a este hombre cuando se sube al ascensor, supuestamente después de haberle puesto fin a la vida de Albertina. Mire con detención. Cuatro de la mañana. Se ve entrar al mismo hombre al ascensor con su casco en la mano. Queda de espalda al espejo, pero luego se da vuelta y se mira. Se toca la frente, dando la impresión de que se secaba la cara. Se arregla el pantalón, se mira de lado a lado y vuelve a tocar su rostro. Pero deténgase en un detalle. ¿Recuerda que antes le habíamos dicho que prestara atención en la ropa y artículos de este individuo cuando ingresa al ascensor? Ahora lo vemos con unos audífonos blancos, una mochila que antes no llevaba, otros pantalones más ajustados y no rasgados, y una chaqueta con la que no llegó. Incluso quiero señalar a su señoría que la víctima tenía un trabajo en el canal Megavisión, en donde se dedicaba al tema de la iluminación en aquella corporación televisiva. Y la chaqueta que lleva abajo es una chaqueta que el canal le había pasado a ella y es imposible no distinguirla. El motivo está señalado, acá hubo robo de especies, hubo la muerte de una persona y esos dos elementos configuran que con motivo de sustraer especies el sujeto mató a una persona. Cuando presté declaración nos enseñaron fotografías de las imágenes y nos dieron a conocer el rostro de la persona y fue lo único que nos mostraron. ¿A ustedes no les sonaba conocido? No, no, en lo absoluto, no, no, cero posibilidad. Su hermana de Clara, estando dentro de la carpeta investigativa, reconoce todas las especies acá expuestas como propiedad de Albertina. Pero este hombre no habría actuado solo, alguien lo habría esperado durante una hora y 45 minutos aproximadamente afuera del edificio. Ese día eran dos sujetos, que lo espera abajo en el sector, donde hay unos negocios de venezolanos. Se paseaba de acá para allá y en determinado momento llega una persona a Carabineros del Lavocar. Le señala que hay un chico que lleva más de una hora en el sector mirando los negocios y se le hace un control de identidad preventivo. Después se puso la denuncia y se empiezan a relacionar estas ideas junto con las imágenes de la motocicleta. Producto de lo que son los aportes de las cámaras de vigilancia, no tan solo del edificio en donde vivía la víctima, sino que también en todo el sector de Vicuña Maquena, en donde se ve desplazar la motocicleta en que se movilizaba el imputado y que iba en dirección a la comuna ya señalada en San Joaquín, en donde él ingresa ese mismo día, media hora después de ocurrir el delito, a este domicilio en donde vivía su abuela materna. Pero una escucha telefónica entre la abuela del imputado y su pareja habrían sido también una prueba contundente en esta investigación. Este es parte del diálogo que se entregó como evidencia en la formalización y que nosotros reconstruimos. Sí, aquí también llegaron como siete pacos. Me dieron vuelta entera a la casa. Sí, si a nosotros no hicieron lo mismo. Es que andan buscando una mochila. Dicen que tienen cosas delicadas y no sé qué tienen. No sé si para acá vinieron a hacer lo mismo. Y del Jairo tampoco sé nada. Yo lo que sé es que el Jairo el otro día había peleado. Pucha, a mí tampoco me ha dicho nada, 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 nada. Llegó entero con sangre. El Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales de Carabineros de Chile, o S9, desarrolló una investigación metódica, la verdad, bastante silenciosa, en la cual sus agentes especializados estuvieron cubriendo desde el primer minuto, en conjunto con el laboratorio de criminalística de carabineros, esta investigación de una manera integral. ¿Qué permitió eso? Que la contundencia en los medios de prueba que se obtienen en las primeras horas de la investigación y los días siguientes permitieron ya a la Fiscalía poder tener una teoría del caso bastante clara y precisa, y eso llevarlo ante los magistrados del séptimo juzgado de garantía y ya se decretara la orden de detención del imputado, que en este caso es una persona mayor de A. Pero la defensa de Jairo González también tenía algo que decir. Cabe señalar que él iba a venderle droga a la víctima por medio de una aplicación de redes sociales de Grindr. Él dice que no era la primera vez que iba, había estado previamente con esta persona que se conocían de antes y que en una de estas visitas él se había quedado con el carnet de identidad de esta persona y que el día de los hechos él había ido a dejarle el carnet, además de un poco de droga. Relatos que los asistentes a la formalización escucharon íntegramente, entre ellos el círculo más cercano de Albertina, en la voz del propio defensor la versión de su representado. En un principio me dice mi representado que su intención nunca fue la sustracción de especies, es por esto que llega al domicilio al señalar su nombre real al ingresar por el conserje al edificio, cuando llegó donde la víctima, producto de la drogadicción de ambas personas, le señala a la víctima que le haría un asalto y en propias palabras de mi representado, ella habría reaccionado de una mala manera y se habían puesto a discutir y a forcejear, momento en que ella cae al suelo y él observa que se encuentra inconsciente en el suelo y para evitar una mayor reacción de ella, le amarra los pies y las manos de una forma no tan fuerte para evitar una posible denuncia, luego procede a tomar las especies, luego se da a la fuga, pero señala que antes de irse del domicilio, la víctima se encontraba con vida. Saber qué pasó se había transformado en la bandera de lucha de la familia de Betty, si bien hoy hay un detenido, aún quedan muchas preguntas por responder, recordemos que este crimen quedó al descubierto el 21 de noviembre de 2019, cuando el cuerpo de Albertina fue encontrado sin vida en su departamento en Santiago Centro. Perdí comunicación el día miércoles con ella, ella no trabajó ese miércoles, lo íbamos a juntar así, no estaba muy claro pero lo íbamos a juntar, la cosa es que ese miércoles yo fui para la casa de ella, intenté entrar porque tenía llave, pero siempre yo tocaba primero el timbre, ella me abría, la cosa es que ese día toqué el timbre, no pasó nada, después intenté con la llave entrar, no pude, y ya no caché nada, no había nada raro en la puerta, no me apareció nada raro, me fui a mi casa, la llamé, le pedí a mi mamá que la llamara también, mensaje, no, no contestaba, pensé que el terror estaba malo, no sé, no pensé nada malo, y ya el jueves, llamé a su canal donde trabajaba, y me dijeron al jefe, que no había tenido que ir a trabajar, y escuché entonces ir, nada, le dije a mi mamá que fuera del departamento, yo tenía que estar aquí en el trabajo, y conseguí un cerrajero, después me abrieron la puerta, y todo mal adentro. No lo podía creer, pensé que era mentira, pensé que, no, dije yo no, pero cómo, de qué forma fue, no, de hecho hasta el día de hoy, siento que, esto es una película, o sea, estoy viviendo una película de terror, que en cualquier, estoy viviendo un sueño, una pesadilla, en cualquier momento voy a despertar, y voy a decir, no, esto, esto nunca existió. Y me llegó un whatsapp, y me preguntaron, cuál es el, 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 el lazo que tienes tú, que tanto conoces a Albertina, y yo le digo, por qué, qué pasó, porque la encontraron muerta en su departamento esta mañana, sí, yo quedé en, en shock. En un inicio, se viralizó la teoría, de que la joven había sido asesinada, tras participar, en una marcha, durante el estallido social, y documentar imágenes, de la movilización, ya que en su departamento, no se encontró, ni su computador, ni su cámara fotográfica, ni su cámara fotográfica, con registros de las manifestaciones, rumores que nunca tuvieron sentido, para su círculo cercano. Se tergiversó la información diciendo que, bueno, que Albertina era una fotoperiodista, y había sido, no sé, asesinada por agentes del Estado, qué sé yo, y la verdad de las cosas que me causó, no me causó extrañeza, porque de cierta manera, era tan misteriosa, la muerte de mi hermana, y, y en las circunstancias en las que fueron, que quizás daba para pensar, y, y la gente, por el momento que está pasando, por lo defraudada que se siente, de, del Estado, en general, era, era casi, lo más probable, que lo asimilaran a algo relacionado a aquello, pero, la verdad de las cosas es que, no, no sé si dudo, pero, yo creo que no es así. Inevitablemente se prestó, a entregar esta información, ella sí es de profesión, fotógrafa, fue a una marcha a tomar fotografías, pero, también era muy temerosa, de, de todo el entorno, de las manifestaciones, como se están dando ahora, que están tremendamente violentas. Lo único que se sabía, en aquel entonces, era la misteriosa visita, de un hombre alrededor, de las dos de la madrugada, un individuo, que no habría sido registrado, en el libro de visitas del edificio, pero que sí se habría anunciado, su llegada, a través del citófono, y a la misma Albertina, autorizado su ingreso. Se trataría, de alguien conocido, las dudas, se comenzaban a instalar. La pena, el dolor, se contrasta, con la rabia, con la angustia, de no saber, qué fue lo que pasó. Entonces, en consecuencia, mientras no se sepa, mientras no me den información, como familia, no vamos a poder descansar, no vamos a poder, decir, ah, sí, se hizo justicia, esto fue lo que pasó. Ni siquiera sabemos, puntualmente, con nombre y apellido, quién fue. No hay avances, no sabemos en qué va la investigación, anda un asesino suelto, se supone que, según las cámaras de seguridad del edificio, debiese haber un rostro identificado, y no sabemos nada. Por eso, los cercanos de Albertina, siempre dijeron que las cámaras de seguridad, serían claves en este proceso, pero cuando solo había transcurrido, un mes de este lamentable suceso, acusaban no tener resultados. De hecho, cuando yo presté declaración a OS9, OS9 me dijo que había una tercera persona, me mostraron una par de fotografías de la cámara, pero no me dijeron más, solamente me tomaron la declaración relacionada a cómo yo conocí a Albertina, cómo fue su vida, etcétera, pero más allá no me han dicho nada. No vemos avances, no vemos que nos dan información, la familia de ella también está súper desinformada, y nosotros vamos a hacer lo posible para que esto salga a la luz y que sea justicia verdadera. Una impotencia, una frustración inmensa por no tener respuestas, por no tener información respecto de la investigación, de quiénes son los culpables. Claro que la pregunta seguía siendo quién. Es que igual con la Betis, escucha, siempre estábamos los dos, si salíamos los dos, éramos los dos, y no estábamos con mucha gente más. Queremos dar esa lucha en este minuto por justicia para Albertina, pero por supuesto, abrazando todas las causas que necesiten de apoyo, del amor que tenemos para él. La hermana es la que tiene el contacto con policía, y a ella le dan información, pero también, y bueno, y ella es la que me cuenta a mí lo que pasa, pero no han habido avances, no han habido nada. ¿Cachai? Se sabe, creo que están las cámaras de vigilancia del edificio, de afuera, de adentro, y eso es lo que se sabe, ¿no? Pasaban las semanas, pero los recuerdos de esta fotógrafa están intactos en la memoria de sus seres queridos. Una mujer llena de sueños, que siempre se tomaba el tiempo para escuchar a otros, y que darían todo por recibir un abrazo más de Albertina. Era muy sociable, siempre, siempre tenía una sonrisa para todo el mundo, siempre compartía, siempre estaba feliz. En general, ella nunca tenía un, nunca podía estar muy cansada, y siempre te decía, no, yo te ayudo, ¿qué te falta? ¿Qué sé yo? Siempre con una tremenda disposición, para con otras personas. Con tres mil cosas que pasamos, cosas buenas, cosas malas, ¿cachai? Trabajamos juntos acá, muchas cosas, todo, por donde voy la veo. Muy preocupada de todos los detalles, de qué cosa faltaba, muy atenta, muy profesional, muy responsable, muy buena trabajadora. Acogió, enseñándome, mostrándome los estudios, y mostrando un poco de amistad también, al tiro, desde un primer instante. Momentos que conservarán para siempre en esa caja de los recuerdos, esa que se construye a diario, y que a veces pasamos por alto. La Betty era mi señora, mi amiga, todo, mi compañera, y una gran persona, una gran mujer. alegre amiga de sus amigos y siempre con una sonrisa, así la recuerdan todos. Y de hecho ahora, ahora inconscientemente a veces estoy, no sé, haciendo cualquier cosa y pienso, ah, voy a llamar a mi hermana, la voy a llamar, ya no está. ¿Se extraña ese abrazo todos los días? Para todas. Se extraña. Un duro proceso que el círculo más íntimo de Albertina, ha tenido que aprender a sobrellevar con el paso del tiempo. Pese al dolor, su hermana y voz principal en este capítulo imborrable, se tomó unos segundos y dedicó algunas palabras previo a la formalización. Quiero agradecer a todos los medios de prensa, por el interés en el caso de mi hermana, y por siempre quizás acompañarme, en esta búsqueda por la justicia, me tendieron la mano en la ocasión en que como familia lo requeríamos, y agradecer también a la gente, a los conocidos, a los familiares, a los amigos de Albertina, a todas las personas que la rodearon y la quisieron mucho. Pieza fundamental para el avance de este silencioso trabajo de investigación, guarda relación con los registros que dejan los aparatos tecnológicos. Los artefactos de orden tecnológico, al ser utilizados, van dejando una huella, hay una trazabilidad, y obviamente la sagacidad de los equipos investigadores está dada justamente en poder ver esas trazabilidades, y nos llevaron, en este caso a una localidad de la sexta región, en la cual este individuo fue detenido, utilizando al menos un nombre de pila diferente al que él tiene inscrito. El Ministerio Público logró acreditar los presupuestos materiales de la existencia del delito, así como la participación que al imputado le ocupo en estos hechos, especialmente con material gráfico y videos con que contábamos, algunos reconocimientos fotográficos, que sirvieron para que el magistrado decretara la prisión preventiva del imputado recién controlado. Ha sido, mira, ha sido súper difícil, ha sido una espera eterna por parte de la familia, hemos hecho todo lo que tenemos dentro de nuestras manos para poder tener algún fruto de todo este proceso, y ahora, a pesar de que costó, por fin, por fin, tenemos resultados. resultados que irían de la mano con el acucioso levantamiento de información de distintos medios capaces de aportar pruebas. Acá hay una investigación, en mis 15 años de fiscal, una de las mejores investigaciones que he visto que ha realizado el departamento de OS9. Incluso las cámaras de seguridad habrían entregado la dirección a la que se dirigió el acusado después de haber cometido el crimen. Y también, a veces, al contar con material gráfico, eso es bastante importante, situar al imputado en el lugar, ver al imputado salir con especies de la víctima, la víctima ingresando con esas especies horas antes del departamento, creemos que estamos frente a una investigación bastante seria. De acuerdo con lo expuesto en la Audiencia de Formalización de Cargos, el imputado quedó en prisión preventiva debido a las múltiples evidencias que el Ministerio Público presentó en su contra, y además mencionar que el joven de 19 años tiene antecedentes por robo en lugar habitado y no habitado, pero cuando era menor de edad. Tengo entendido que 150 días fue lo que decretó el magistrado. Ciertamente, un respiro para la familia y amigos de Albertina que en un minuto creyeron que la investigación se estancaría y no se obtendrían resultados. Un día de sentimientos encontrados porque, pese al gran avance en la búsqueda del responsable de la muerte de Betty, escuchar los relatos resulta difícil para cualquier persona, más aún cuando la relación es directa. Me queda un recuerdo que va a ser muy difícil de llenar con algo que no sea su presencia, su amor. Es algo que nunca, nunca, nunca ese dolor va a desaparecer. Al parecer, la verdad de este caso llegó antes de lo esperado. El sigiloso trabajo de carabineros hoy tiene resultados concretos en una investigación que hace unos meses era todo un enigma. Una historia donde aún quedan hechos por esclarecer y en donde su hermana Priscila, su pareja, sus amigas y familiares solo quieren que quien o quienes resulten responsables paguen por este crimen. Esta grabación fue la pista clave desde el primer día del asesinato de la fotógrafa Albertina Martínez Burgos, ocurrido el 20 de noviembre del año pasado en este edificio de Santiago Centro. Este sospechoso, un repartidor, fue la única persona que subió al departamento de la víctima autorizado por la misma mujer a conserjería. Fíjese bien en los detalles. Sube sin mochila a las 2.44 de la madrugada. El conserje hace un llamado y Albertina efectivamente permite el ingreso del imputado y no sabemos cuáles son las circunstancias que provocaron aquella decisión. ¿Les llamaba la atención esto de que la puerta no estuviera forzada? ¿Ahí también había como dudas para ustedes? Por supuesto, por supuesto, porque el sujeto, por las características que nos indicaron, no correspondía ni pertenecía a un círculo cercano a Albertina, ni como amigo. El mismo repartidor entra extremadamente nervioso al ascensor una hora y 15 minutos después de haber llegado al edificio y ahora lleva una mochila. Se seca el sudor de la frente y se arregla. Él era el principal sospechoso del homicidio. Pero si bien había un rostro claro en las imágenes, en esos momentos no era posible asociarlo a una identidad. Ha sido súper difícil, ha sido una espera eterna por parte de familia y ahora, a pesar de que costó, por fin, por fin tenemos resultados. Finalmente, el trabajo investigativo del departamento OS9 de Carabineros y la Fiscalía Centro-Norte pudo identificar al repartidor Jairo González Miranda, que fue detenido en Rancagua, encontrando evidencia en ese lugar que lo vincularía al crimen, principalmente un notebook. Los artefactos de orden tecnológico, al ser utilizados, van dejando una huella. Hay una trazabilidad y, obviamente, la sagacidad de los equipos investigadores y nos llevaron, en este caso, a una localidad de la sexta región en la cual este individuo fue detenido, utilizando, a lo menos, un nombre de pila diferente al que él tiene inscrito. Creemos que con esto se da un paso, un paso más, de todos los que vienen en la lucha por la justicia de Albertina. Así que, en realidad, esto era lo que estábamos buscando. El brutal homicidio quedó al descubierto el 21 de noviembre, cuando la hermana de la víctima entró a la fuerza al departamento al no poder contactar a Albertina Martínez desde el día anterior. El imputado, en tanto, comete un grave error. Él ingresa ese mismo día, media hora después de ocurrir el delito, a este domicilio en donde vivía su abuela materna. Ella habla por teléfono con la pareja del imputado en donde le señala que este había llegado con su vestimenta, pantalones y poleras con sangre. Formalizado por el delito de robo con homicidio, la Fiscalía Centro Norte solicitó la prisión preventiva para el presunto autor del crimen por la alta pena que arriesga el imputado, quien ya presentaba antecedentes penales, la que fue decretada por el tribunal con un plazo de investigación de 150 días. El motivo lo señaló el Ministerio Público, robo de especies de la víctima y que para llevarlo a cabo terminó con la vida de la víctima ocasionándole la muerte. Se aclara policialmente un caso dramático en donde incluso se especuló que la víctima podría haber sido objeto de alguna venganza por participar activamente de las manifestaciones tras el estallido social. Sin embargo, con la detención de Jairo González, todo eso quedó descartado. Descartado automáticamente esa hipótesis de lo político, Albertina, si bien es cierto, asistió a marcha, pero fue una o dos veces máximo y a plasmar la marcha, pero de una manera más artística. Con esta noticia llega un poco de tranquilidad a la familia de Albertina Martínez, una sensación que de a poco comienza a hacerse justicia en el caso de la fotógrafa apuñalada y asesinada en noviembre pasado. Bueno, aquí está la situación de Albertina, una situación muy difícil para su familia. La verdad es que una situación también que llevó varios meses a pesar de que el crimen estaba resuelto cinco días después. Cinco días después se tenía la certeza y la certeza tenía la policía de quién había cometido el asesinato. Estamos con don Sergio Torres para darnos luces de aquello. También estamos con Rodrigo Marcos, presidente del Colegio de Criminalistas de Chile. Y estamos nuevamente, le agradecemos su visita a José Antonio Neme, aquí con nosotros, Sergio. Cinco días y casi dos meses para poder dar con esta persona. Hola, buenos días. Bueno, ayer cuando lo conversamos, y hoy día reitero, es el hecho de que las pruebas criminalísticas que se pueden levantar en un sitio de suceso, siempre para la policía o para el Ministerio Público, tienen que tener realmente una certeza que nos va a llevar a poder identificar a una persona. Aquí se habla de que la fiscal ayer decía, al quinto día ya se sabía la persona, yo digo, se sabía la persona que ingresó. Porque una cosa es ver en las cámaras a una persona que llega a un edificio, ingresar a un departamento, pero después viene la detención de esa persona para poder posesionarla en el lugar. Sergio, pero disculpa que lo interrumpa, pero yo creo que a todos nos ha llamado la atención. Mire, aquí él va saliendo de cometer el asesinato. Se ve tranquilo dentro de todo, se mira cómo le queda la ropa. Lo que se puede robar. Qué perfil este tipo, digamos, usted trabajó en homicidios tanto tiempo, digamos, porque de verdad que... No había adrenalina. A mí lo que me... De verdad este tema me provoca esa indignación. Al ver a este tipo salir... Mira, yo te voy a decir una cosa, Julio, y la voy a decir desde el punto de vista, y a lo mejor aquí Rodrigo y Macarena como abogado puede decir una cosa. Si tú enfrentas esto ante un juicio, un abogado ofensor te va a decir, él entró y viene saliendo. No hay ninguna imagen que diga... Que lo inculpe. ...que él es el autor. Claro. Ahora, lo que yo veo, es que aquí llama mucho la atención, es la tranquilidad de la persona al bajar. Es que eso es lo que más molesta. Eso es lo que molesta. Es como que da indignación, ya la misma familia. Al policía uno ya está acostumbrado, tiene que posesionarlo, como digo yo. Pero él no muestra a simple vista como ningún tipo de arrepentimiento. Pero ahí puede haber dos lecturas, digamos. Una que tiene que ver con una conducta, a ver, absolutamente psicópata. Fría. Es decir, desde una frialdad total que me permite a mí tomar un ascensor donde no hay que ser especialista para saber que en todos los ascensores hay cámaras, digamos. O que efectivamente estaba bajo los efectos de algún tipo de sustancia, luego de haber cometido el crimen, que no le permite funcionar estratégicamente y sale, digamos, directamente hacia el ascensor y por la salida habitual. Porque son dos lecturas que uno eventualmente podría hacer. Yo fíjate que difiero contigo, José Antonio. Primero porque creo que la mayoría de la gente que toma un ascensor tiene entonces una actitud psicópata. La mayoría de la gente se mira en los espejos, hace cosas muchas veces impropias. Yo creo que hay una situación de inconsciencia tremenda de parte de este personaje. Y a mí sí lo que me llama la atención es la falta de adrenalina. Y ahí sí creo y coincido en que evidentemente uno puede ver algún tipo de situación rara, anómala, porque afortunadamente no he visto ninguna situación así de violenta. Pero me imagino que cualquier persona normal tendría un cierto nivel de adrenalina, de angustia, de agitación. O sea, cuando uno se agarra con alguien en la calle, y entonces a ustedes les ha pasado, uno queda como una pequeña discusión, uno queda cargado. Aquí no hay nada de eso. Yo no sé, Rodrigo, si es que tú también percibes alguna cosa particular de este personaje. Porque en realidad sí me llama la atención, como lo decía Julio, este perfil de una persona que está carente de toda emoción, y que incluso como que se arregla la ropa. Pero la entrada salía, es que la entrada salía similar. Sí, claro. Muy similar. Muy similar en la acción de mirarse y todo. Pero cuando él entra al ascensor, lo que podemos ver es mucha más mueca. Sí, hay una incomodidad aparente. La segunda vez, digamos. No, no, la primera vez. Porque aquí él ya se va yendo. Claro. Mira, por favor, veamos cómo entra. Pero podemos ver, sé que tenemos un duple, pero podemos ver solo cómo entra, porque, mira, cómo entra, él le gesticula mucho con la boca. Ya. Ahí va. Mira, ahí se pasa la mano con la boca, mira. Ahí, ahí, y como que se arregla, mira. Se desabrocha la chaqueta. Se desabrocha la chaqueta. Mira, se arregla el pantalón, todo. Yo te diría que hasta observa la cámara, porque en un momento hace como que la mira fijamente. Hacia arriba, claro, exactamente. Y se pone el capucho. Y se pone la capucha para salir al departamento, precisamente, de Albertina. Y luego, cuando sale, ahí o se duchó, o vemos que va con otra ropa, aparentemente, que lo más probable es que puede ser o del pololo de Albertina, o podría haber sido también ropa que él llevaba. Es una chaqueta de mega. Si tú te fijas bien, tiene el logo en la manga derecha. Tiene el logo del canal donde trabajaba Albertina. Y esa mochila, además, es de Albertina también. Entonces, él está como viendo cómo le queda las pertenencias recién robadas. Eso, desde el punto de vista criminalístico, claramente, indica que él le robó a Albertina, le robó a la víctima. Y no sé si tú, muy loco, ayúdame, Sergio, Rodrigo, usted que es un especialista, pero creo que sale con el polerón que andaba trayendo en la cintura. No, 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 no lo pierde, mira, 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 ahí lo tiene colgando. Se puso otro polerón. Colgando, o sea, se saca el polerón que él tenía, se lo pone en la cintura, se pone el de mega, y después hay un testimonio de la fiscalía que hay una escucha que no sé si la pareja o la abuela dicen que venía con sangre. El otro polerón. Que el otro polerón, ¿me entiendes o no? Que venía con ropa, con sangre, o sea... Eso explica tal vez el cambio de vestimenta. De vestimenta. Pero también lleva mucho la atención que en ningún momento ves que él está preocupado por ocultar su pareja. A eso voy, a eso voy, o sea, si efectivamente estamos frente... Cuando yo hablo de la psicopatía, uno dice, bueno... Porque recuerdo el caso del Apostol. Si ustedes no recuerdan el crimen del Apostol, de este hombre que le muestra a la víctima, va con el interés de comprar una camioneta, y ambos se suben a un ascensor, y él también actúa de una manera... Muy normal. Muy normal, y luego en el juicio queda bastante claro respecto a la exposición que hizo el Ministerio Público que había una personalidad muy psicopática, o sea, que efectivamente tú logras desde la realidad psicopática separarte absolutamente, perder cualquier tipo de empatía... Y de emoción con la víctima. Y de emoción con la víctima y con el crimen en sí mismo, ¿no? Y esa es la pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Es ese rasgo el que uno a veces puede ver en este tipo de conducta? O sea, bueno, la falta de empatía y la frialdad emocional son parte de la psicopatía, pero también se puede presentar en otro, por ejemplo, un trastorno antisocial de la personalidad. Exactamente. No es solamente exclusivo de la psicopatía. Ahora, ¿cuánto influye la droga en esto, Rodrigo? Porque algo se habló en la audiencia sobre la droga. ¿La droga podría influir en esta conducta como indolente por parte de este victimario? O sea, por supuesto, hay como una especie de sensibilización, sobre todo cuando son personas que tienen consumo problemático y consumo prolongado en el tiempo. Exacto. Incluso hasta la cocaína tiene el problema que las personas que abusan a largo tiempo desarrollan síndrome psicótico. Ahora, tienes toda la razón. Hay cuadros de alucinaciones, de delirios, de ese tipo de cosas. Ahora, en ese sentido, ¿tú crees que esto fue planificado? O sea, ¿él venía con la intención de querer matar a Albertina de acuerdo a la actitud que tú estás viendo en las imágenes? Es difícil saberlo solamente en base a la actitud, porque uno si esperara, no sé, planificación, por lo que la gente que planifica también toma las precauciones como para que no sea detectado después. Y eso como que tampoco lo estamos, entre comillas, viendo. ¿Se habría ido de las manos? A lo mejor se le fue de las manos. A lo mejor se le fue de las manos. No, pero perdón, pero es difícil, es súper difícil que haya sido planificado y que el tipo llega con Sergiria y le dé su nombre, muestre su carnet. Y vaya, o sea, es raro, digamos, una planificación muy absurda. Es tan interesante lo que estás diciendo, Julio, y lo que planteaba también Rodrigo. Porque aquí hay una cosa bien importante que decía Rodrigo. Una persona que de alguna manera consume algún tipo de droga o que abusa, tiene generalmente rasgos bastantes paranoidos, que no se ve por lo menos en estas imágenes. En general, una persona, un abusador ya de ciertas drogas, se persigue. Y aquí, por el contrario, la sensación que uno da es que es un tipo absolutamente carente de emoción. O sea, como que no hubiera pasado nada. Se arregla, tiene conciencia incluso de la ropa, aparentemente que tenía, según lo que dijo la abuela, con sangre. Él se la saca, se cambia, se mira al espejo, se arregla a los genitales, que eso me llamó mucho la atención. Uno incluso al ver esa imagen pensaría que hubo otro tipo de situaciones, claro. Sin embargo, no, o por lo menos eso es lo que no se ha dado a entender. Entonces, de verdad, llama mucho la atención. Porque lo que dice Rodrigo es cierto. En general, por lo que uno lee, hay cosas paranoidas de una persona que abusa, hay cosas psicopáticas, hay ilusiones. Y aquí no pareciera eso. Sergio, atención, porque tenemos unas imágenes con la mochila. Es súper importante el tema de la mochila, como usted decía, para posicionar a este tipo adentro de la casa de Albertina. Mirá, ahí está, ahí está. Ahí va ella con la mochila, Albertina va con su mochila. Ahí está. Exacto. Es que ahí se nota cuando se dice que él robó el computador, la cámara fotográfica. Lo más probable es que esos audífonos también corresponden a Albertina. Don Sergio, había varias pruebas para detectar la identidad de este hombre. Primero, lo conversábamos fuera de cámara. Es cuando llega a la recepción, él pone sus manos encima de la mesa. Ahí están las huellas. Segundo, están las cámaras de seguridad, donde también se observa el rostro de este hombre. Y nos dan impresión, y aquí yo creo que me ayude. Él deja su nombre. Bueno, que además, aparentemente deja su nombre. No, no, sí. Lo deja, lo deja. Lo deja a la fiscalía. Bueno, entonces, y además queda claro de que al parecer él iba constantemente a ese departamento, porque llaman, ingresa sin ningún problema, Mira, yo, aquí uno, cuando investiga este tipo de cosas, como dices tú, empieza a recabar el máximo de evidencias. Evidencias. Porque aquí dejemos bien claro, o sea, resulta un poco frío lo que a lo mejor voy a decir. Hasta el momento no se ve una actuación de él, no quiero decir que no sea el autor, quiero que se entienda bien. Se ve que le entra, hay que ver todo. El móvil tendrá que buscarlo, porque aquí hay dos cosas. No se sabe si él cometió el homicidio y posteriormente sustrajo cosas, como el policía, porque a veces uno empieza a investigar y dice, bueno, llamemos a la familia, digamos que le falta esto, le falta esto. Entonces uno tiene, no es dueño de la verdad. Tiene que decir, bueno, aquí entraron a robar y a lo mejor se encontró con la víctima, que está en una pieza y procedió al homicidio. O posteriormente se ve la otra tesis que puede decir, entró al homicidio y llevó especies como para confundir a la policía. Entonces yo digo, si esto estaba, como dices tú, a lo mejor las huellas, a lo mejor el nombre, se tiene que cotejar. El nombre que él deja, la policía tiene que cotejarlo si corresponde o no corresponde a una imagen que va a entregar el gabinete, en el cual uno ve la foto y después con eso empezar a ver las cámaras. O sea, yo no quiero decir que a lo mejor él tuvo la oportunidad, digo, en cinco días, como dijo la fiscal, se estableció la identidad, pero hubo cuatro días en que a lo mejor él podría haberse ido. La información última que salió ayer es que al tercer día ya la fiscalía sabía por toda la... Lo que pasa es que ayer julio... Ayer julio, sí, pero es que podría haberse abandonado, eso es lo que uno dice. ¿Abandonado al país? Claro, como lo que pasó con Luis Núñez, el jugador. Entonces, uno dice, se va. Aquí, ¿qué quiero decir? Y tú, Julio, ayer lo dijiste muy cierto. Él estaba prófugo. Si no es que él no estuviera identificado. Él estaba prófugo. Él estaba identificado en los cuatro o cinco días. Claro, él tiene que haber estado con un encargo nacional para ambas policías. Tenía una orden de detención vigente desde el tercer día. Y él estaba prófugo, escondido, no sé. Sergio, Sergio, mira, mira. Mira, aquí hay un tema que quiero poner en consideración de todo. Aquí la defensa habló y no niega la participación en el hecho. Lo que está tratando de hacer, parecido al caso de Fernanda Maciel, es decir que se cayó. ¿Qué es lo que dice el tipo? El tipo, ¿cuál es la defensa? ¿Qué dice la defensa? ¿Qué dice el delincuente? Yo fui, ¿no es cierto?, a dejar lo que me pidió. Me iba sin ninguna intención porque por eso di mi nombre en conserjería. Entré a la casa. ¿Especifica qué fue a dejar? No especifica. Se habla de droga. Genérico. No especifica. ¿Qué tipo de droga? Sí, se habla de droga, que fue a dejar drogas. Y que como no era la primera vez que iba a dejar, incluso él le iba a devolver el carnet de identidad. Exacto. Que él tenía el carnet de identidad de Albertina. Y que por eso entró con tanta facilidad y con todo porque... Por eso sabía dónde era el departamento. Por eso donde era todo porque ya había ido antes. Y por eso tenía el carnet de identidad de ella de una oportunidad anterior. Eso es lo que dice, estamos hablando de lo que dice la defensa. Entonces el tipo entra, ¿no es cierto?, supuestamente con el carneto y con un poco más de droga. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Él dice que te voy a aprovechar de asaltar. Te voy a asaltar ahora. Le dice el tipo y ella, según el relato de él, se lo toma de mala manera. Y no empieza a golpear, empieza todo, y se empieza el forcejeo todo. Y ella cae, según el relato del tipo, que es inconsciente. Exacto. Para que cuando vuelva a la conciencia, no quede, no... Cuando vuelva a la conciencia, no siga la situación violenta, alterada. Él dice haberla maniatado de pie y mano. Y ese es el relato. Y que cuando él se vaya, estaba viva. Ese es el relato de él. De él. De la defensa. De la defensa. Uno, inmediatamente, como ciudadano, dice, bueno, el tipo está salvando el pellejo, ¿no? Está tratando de hacer esto como... Lo mismo que le contó Felipe Rojas a la polola, de que se había caído. Que se había caído, que no andamos tratando de imitar el mismo testimonio. Yo no sé si el relato que entrega la defensa es muy coherente. Y también prefiero no opinar tanto, porque yo trabajé con Albertina, la conocí. No profundamente, pero compartimos, digamos, desde mega, muchos espacios de trabajo. Y era una niña súper luminosa, súper alegre. Yo sé que son cosas que uno dice siempre, ¿no? Y yo soy un tipo súper franco y no le reconozco atributos a que no los tiene. Y Albertina los tenía. Y fue muy duro para los equipos de trabajo del canal poder enfrentar una situación como esta. Porque ella era una persona que congregaba, que tenía una sonrisa siempre en su labor desde la iluminación, en su trabajo con la gente de cámaras, con la gente de dirección. En fin, fue un golpe súper duro. El canal lo manejó en ese momento con mucha reserva por respeto a su familia. Por eso que fue también tan difícil para el equipo de trabajo, para sus amigos al interior de la empresa. Y me imagino que para su familia, todas las teorías que se tejieron en medio de un chile bien convulsionado, ¿no? Y lo decía una de las personas que habla de la nota, que me imagino que será una de sus cercanas. ¿Su hermana? Claro, que dice, bueno, se habló de un incluso crimen desde un agente del Estado. Del Estado, claro. Producto de que ella estaba documentando imágenes de las manifestaciones. Y que por eso se habría robado su computador, su cámara fotográfica. También de, digamos, de una suerte como de crimen que tenía que ver más con el nivel de compasión. Yo quiero dejar todo eso fuera porque me parece que es muy duro, ¿no? Empezar con ese tipo de pesculaciones. Pero aprovechando que es la primera vez que puedo hablarlo acá, solamente quiero que a la gente le quede claro. ¿Nunca se ha dado el tema allá? Y lo lo hago. Nunca. Allá se trató con mucha reserva y es muy entendible. Yo respeto y yo respeté y todo, digamos, seguido. Se lo preguntamos, porque como nosotros estamos al aire acá, no logramos, no vemos el otro. Claro, no. Se trató, era una persona, era una funcionaria del canal. Era muy querida, era una muy buena profesional. Entonces, hacer de su caso, digamos, parte de una pauta, a mí me pareció que la decisión del canal fue correcta. Muy difícil. Muy difícil. ¿No? Reducirlo a la información de prensa y no... Y ser más informativo. Y tratar un poco de tomar distancia porque había emociones involucradas al interior del canal. Bueno, es más, ayer veíamos también un reportaje de esto y nos comentaban una funcionaria que trabajó con ella, también del área de iluminación, que el día antes ella se va a atarde, se despide todo el mundo, que era muy buena onda. Muy risueña. Y que después, ni siquiera después, al día siguiente le comunican y nadie podía creer la situación que había vivido. Ella era una persona muy risueña, ¿o no? En el patio central del canal se hizo una pequeña, digamos, una mesita, se puso una imagen de ella con algunas velas y la gente se acercaba y se le rindió un tributo interno y muy privado desde Mega porque para quienes trabajamos con ella, eventualmente en los programas uno establece, ustedes saben, vínculos con toda la gente que está acá, que está llena de gente espectacular, que muchas veces hacen posible en los programas, ¿no? Y ella, yo la recuerdo, no fuimos amigos, pero sí trabajamos en el matinal a veces, en algunas transmisiones especiales, que siempre estaba con una sonrisa preciosa, tenía una sonrisa que era muy contagiosa y por eso fue un golpe tan duro para el equipo de trabajo de Mega saber que ella había perdido la vida de esa forma. Yo prefiero no entrar en los detalles del análisis porque no me corresponde, ¿no? Pero quiero solamente aportar desde ahí al debate. Gracias. No, y te lo agradecemos porque uno genera vínculo, son compañeros de trabajo, finalmente uno genera vínculo, uno genera cariño, amistad y cercanía. Y me imagino para todos lo que significa trabajar con un compañero un día lunes y que el martes amanezca una noticia así. Y de la forma también, Julio. Bastante difícil, sí. Porque de una forma tan desgarradora, un asesinato tan injusto, tan como una persona joven además, una mujer llena de vida, como describió José Antonio. Yo no sé qué le pasa a usted, pero a mí lo que me pasa es que ver salir este sujeto de esta forma... Da mucha pavia. No, yo creo que es un peligro para la sociedad. Absolutamente. Pero, o sea, no soy especialista, pero aquí lo vemos con los audífonos de ella además, yo creo, con su mochila, su pertenencia, con todo, arreglándose, ah, mira, peinando, sacándose ahí la transpiración, mira, viéndose el polerón. O sea, de verdad que yo siento que aquí estamos frente a nada. Se me vienen a la cabeza algunas imágenes, perdona, que cuente esto, pero para la gente que trabajó con ella cercanamente, yo no trabajé tanto, pero yo usualmente, a veces los fines de semana cuando iba a trabajar al noticiero o a grabaciones especiales, iba con mis perros porque no tenía donde dejarlo. Entonces partía con los perros, llegaba al canal con los perros y los dejaba, qué sé yo. Y ella generalmente estaba. Le gustaban los perros. Claro, y jugaba con ellos. Entonces ese es el recuerdo que yo tengo de ella. Y como jugaba mucha gente del canal, digamos. Entonces, contrastar esa imagen que uno tiene de una compañera de trabajo. Llena de vida. Con esta historia, generalmente uno desde un panel como este o desde un noticiero también, siempre analiza los hechos de las páginas policiales, como tiene que ser, ¿no? Desde el área más criminalística, desde el área más, digamos, de la investigación, en fin. Informativa. Pero cuando uno tiene un vínculo emocional o de conocimiento, la verdad es que el plano y el esquema cambia completamente. Es que es mucho más difícil. ¿Sabes lo que pasa, Julio? Además, nosotros tenemos un vínculo periodístico con el tema. Además. Porque, José Antonio, bueno, tú estabas trabajando en otro canal, no veías este. Pero nosotros hicimos un despliegue por este caso. Y logramos conseguir entrevistas con su hermana. Con su pololo. Logramos conseguir la entrevista con su pololo. Logramos poner el tema en la agenda. Logramos generar también presión. Porque para qué vamos a decir una cosa por otra. También nosotros sabíamos que una compañera que trabajaba en la industria, en la televisión también. Nosotros también desde acá logramos generar presión. Todo sabíamos, porque tú sabes que hay mucho reporteo por atrás, sabíamos que el sospechoso estaba. Lo supimos desde la primera semana. Está identificado. De que el sospechoso estaba. No sabíamos quién era, no sabíamos dónde estaba, pero que el sospechoso estaba. Y que votaba la otra versión. Entonces, claro, cuando ayer en la madrugada supimos que estaba el detenido. Nosotros nos sentíamos como con la obligación también de cerrar el caso, ¿no? Porque lo hicimos varios días acá y tuvimos la confianza de su familia, que también le agradecemos de entregarnos muchos testimonios y declaraciones para poder, además, poner más información a la disposición de la gente. Fíjate que, Rodrigo, que hay una situación que aquí llama mucho la atención, que tiene que ver con la forma de actuar de esta persona. Ella dice que maniata y hace todo cuando ella está inconsciente. Después que hay una asfixia. ¿Cómo esas cosas, disculpa que te pregunto, yo eres un profesional, nosotros no sabemos nada. ¿Cómo se van descartando? ¿Cómo se van haciendo pruebas? En el momento se tienen que hacer una serie de análisis. ¿Cómo se ve esa situación? Por supuesto, bueno, toda investigación. Perdón, perdón. Te lo pregunto en el contexto de que él tiene una historia. Él está contando su historia, digamos. A todas luces es asesino, digamos. Él quiere dar cuenta como que fue un accidente, digamos, en el momento. Pero, ¿cómo corroboramos científicamente que lo que el tipo dice es verdad o es mentira? En el caso de los relatos, que siempre se van a contrastar con la evidencia física. Entonces, eso es como el mejor método que uno tiene para determinar si algo es cierto o es falso. En el caso de lo que me llama la atención del tema del maniatado, que lo dice cuando ya está inconsciente, una forma de verlo sería cuando uno pone a amarra a una persona que todavía está vía y que se resiste, se van a generar lesiones. Porque las personas van a tratar de sacarse esa amarra. Entonces, habría que ver dentro de los hallazgos del cuerpo si efectivamente había lesiones en las muñecas, o no sé dónde lo habría amarrado, que hubiese sido contesto con una acción de tratar de liberarse. ¿Cuál es la causa de muerte, si es que existe? Todos lo sabemos. Porque hay un elemento. Si él dice que es asfixia, entonces sigue y ya se cae, y él efectivamente la amarra. ¿En qué momento se asfixia? Hay que hacer también una separación acá, y me gustaría preguntarle a ambos, ¿no? Entre el sentido común y el sentido de la justicia. Y lo hablo, por ejemplo, por el caso de Vivian Hegel. Ahí tenemos un elemento, ¿no? Exacto. Donde todo apuntaba en una dirección y la justicia apuntó en otra dirección. Y en este caso, eventualmente, no sé cómo va a terminar, digamos. Entonces, ¿cuáles son los parámetros, digamos, de la investigación? Que a veces se alejan un poco del sentido que habla Julio. Porque Julio y yo y la mamá acabamos acá a discutir desde el sentido común y decir, sí, efectivamente, este señor entró y pareciera todo apunta a que sí. A que la mató él, claro. Pero muchas veces las investigaciones del Ministerio Público, que también ahí uno podría entrar en otra discusión, porque ahí entre las policías y el Ministerio Público, en fin, hay una suerte orgánica un poco desorganizada. Pero, ¿cómo se dirige eso? Es un tema complicado. Bueno, en realidad, obviamente, la estrategia de la defensa, como hay tanta prueba que posiciona al tipo en el lugar, no sé si habrá algún otro indicio de carácter biológico o físico que lo vincule directamente con la víctima, pero, por lo menos, ya tenemos, por lo bajo, acreditado el robo. La presencia. O sea, la presencia está con pertenencia a la víctima. Entonces, lo que va a hacer la defensa es tratar de bajar el carácter doloso, o sea, de la intención positiva de matar, a decir que algo que fue un accidente. Entonces, esa es como la estrategia de la defensa y los jueces, al momento de calificar jurídicamente el hecho, también se dan cuenta de ese tipo de circunstancias. Rodrigo, yo creo que acá es básico la labor que puede hacer justamente el servicio médico legal, ¿no es cierto?, al entregar el informe de la causa de muerte. Realmente el cuerpo habla. El cuerpo habla. Entonces, acá, el relato que él está dando tiene que coincidir también con lo que ese peritaje sobre el cuerpo de Albertina diga, hable, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo decir fue un accidente, como bien dices tú, pero claro, ¿pero dónde está el golpe? Porque entonces hay un accidente, que cuando habla de un accidente entiende que es una caída, que se golpeó la cabeza, más bien uno lo relaciona con eso, no con una asfixia, nadie se asfixia por accidente, digamos. Pero este tipo, desde la contraparte, yo te digo, este tipo tuvo dos meses y tanto para poderse entregar, para poder decir, oye, fue un accidente, para poder nada, pero no hizo nada. Además. El tipo huyó, se escondió como una rata. La familia lo ayudó. Mucho tiempo, mucho tiempo guardado, o sea, él acusa en su comportamiento una acción indebida. Porque si tú tienes una refriega, si tú tienes un accidente, tú mismo acudes, tú mismo llamas a emergencia, tú mismo llamas a una ambulancia, tú mismo bajas desesperado con ese grío y me peleé con un amigo. La adrenalina, la angustia. Y no sé, tú actúas decentemente, o como corresponde a una acción que pueda ser fortuita. Pero aquí vemos la acción de un tipo que sale de manera indolente, que sale con artículos robados, porque para hablar de un ladrón, para empezar a hablar de un ladrón, parte con todos los artículos de ella, más encima, se va a esconder. Y más encima, la familia lo ayuda. O sea, estamos frente a una situación que a todas luces, ¿no es cierto?, da cuenta de un tipo que tiene una personalidad completamente indolente y que un peligro para la sociedad. Y si nos vamos al relato, perdón, que también tiene un súper valor y ahí coincidió con la maca, o sea, si la lógica opera sola, nadie se asfixia solo, digamos. O sea, es una pieza fundamental. Total, claro. Todo lo que se ha dicho acá, y Jaime también es una cosa importante, él sale haciendo muecas, gestos que puede llamar la atención. El examen tan atológico que se le hace a la víctima va a poder establecer, eso en materia investigativa, si es que hubo o no hubo también un abuso de tipo sexual. Eso se tiene que ver. Segundo, yo siempre he dicho, y aquí Rodrigo a lo mejor va a entender, lo que está pasando, Julio, es que estamos, desgraciadamente, una víctima, un cuerpo y un autor que está pasando algo muy parecido con el caso de Fernanda Macías. O sea, nos estamos encontrando, aunque la policía tiene que ver si hay más involucrados, aquí claro que hay más involucrados, pero en el ocultamiento de esta persona. Hay uno abajo. Por eso, pero no es el posesionamiento que digo yo en el lugar. Entonces, la teoría que va a manejar siempre, y eso lo comparto contigo, en que yo lo mismo lo dije aquí en el caso de Fernanda Maciel, Fernanda Maciel apareció muerta, pero ella no se asfixió, ni se enterró, ni se tapó. Sola. Aquí hay una persona que tiene que responder ante la justicia, ¿qué es lo que pasa? El abogado defensor puede decir, mire que la imagen venía con la adrenalina, el consumo. No, Sergio, pero mi punto es que hay una red de apoyo en un asesinato. Sí, está bien. Porque cuando, 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 cuando... Eso es lo que está diciendo, pero es posesionarlo en el ocultamiento. No es que yo participe, porque aquí hay una cosa bien simple. Pero ¿qué responsabilidad le cae, por ejemplo? Escúchame. Según la fiscalía, el tipo llegó en una moto. Sí. Y estuvo una hora cuarenta y cinco aproximadamente en el departamento. Abajo había otro sujeto esperándolo. ¿No es cierto? Es un sujeto que estaba abajo. Un sujeto que además estuvo tanto rato abajo dando vuelta que un vecino fue al alabocar, que usted justo dijo ayer, que estaba al lado. Y dijo, oye, anda un gallo raro aquí dando vuelta, hace una hora y tanto, sin hacer nada. Y se le hizo control de detención. Control de identidad. De identidad. Control de identidad al tipo, se le hizo un control de identidad. Entonces, bueno, después se fue natando caos que andaba con él y todo. Entonces, ya ese personaje que a lo mejor no estuvo arriba, que no tiene nada que ver con ser doctor material, pero sí sabía al otro día dónde estaba, en qué edificio era, porque esta fue una noticia nacional. Entonces, ahí te diste un punto clave. Y ahí me gustaría escuchar a don Rodrigo y a don Sergio. Y esto se repite en el caso de Fernanda Maciel y podríamos irnos a otra serie de casos policiales. ¿Cuáles son hoy día las deficiencias en Chile en la investigación de los crímenes? Porque efectivamente hay una dirección desde el Ministerio Público, pero hay conductas duplicadas de las policías. Y lo vimos en el caso de Fernanda Maciel, que es el claro ejemplo de las deficiencias que tienen las investigaciones criminales en Chile hoy día. donde efectivamente hay una descoordinación tal que se pierde tiempo, que se pierden pruebas, que se pierden testigos y que finalmente se pierde la posibilidad de llegar a cerrar y concluir los crímenes con la justicia que las víctimas esperan. Por eso me gustaría escucharles desde ese punto de vista. Muy buena tu pregunta. Siempre se le ha criticado el tema de la reforma procesal penal, el tema de la coordinación de la fiscalía con las policías. Ese es un problema que hay permanente. También tenemos el hecho de que quien dirige la investigación, el Ministerio Público, los fiscales, y también hay un problema de formación porque la formación del fiscal es de abogados, de conocimiento más bien del ámbito de derechos y procesal, más de que aspectos técnicos que ayudan también al esclarecimiento de los hechos. En la parte investigativa, probablemente tal, en Chile tenemos un problema grave en el ámbito forense que se ve como de muy poca especialización. La experiencia comparada en otros países apunta de que tiene que haber una acreditación de laboratorios que los tenemos, pero estamos muy bajos en temas de certificación de peritos y en aplicación de estándares. Perdona, Rodrigo, y Maca, en realidad aquí también tú nos puedes ayudar un poco. ¿No perjudica el hecho de que nosotros tengamos un régimen de derechos positivos donde en definitiva no se establecen elementos blandos, por decirlo de alguna manera, que permitan establecer otro tipo de análisis respecto de los crímenes? Por ejemplo, en este caso también, de alguna forma, la vinculación que tenía ella con esta persona, el hecho de que la haya dejado pasar. Hay elementos muchas veces que uno los ve en distintos casos, incluso sobre todo en casos de familia, lamentablemente, que hay aspectos emocionales que deberían considerarse. Y al tener derecho positivo, que finalmente es que la ley dice norma y desde ahí uno no se puede mover, también limita la posibilidad de análisis, la posibilidad de profundizar en ciertas situaciones y por lo mismo llevar a término y a buen término un caso como este, por ejemplo. ¿No dificulta el esquema que nosotros funcionamos? O sea, que el derecho, en realidad, tradicionalmente en Chile siempre ha sido... No, sí sé, por eso se lo pregunto. Nunca ha pasado... Solo tengo que hacer una acotación. En temas penales tiene que ser muy positivo, porque tiene que ser basado en evidencia. Piensa que el derecho penal está basado en la tipificación de ilícitos, de delito en nuestro código penal y, por lo tanto, se tiene que cumplir esos parámetros si no, no es delito. Porque piensa que la sanción es muy gravosa, es la privación de tu libertad si finalmente terminas condenado. Eso lo entiendo. Por lo tanto, necesariamente, desde el punto de vista penal y delictivo, tiene que ser muy basado en evidencia y muy objetivo, por lo tanto, de derecho positivo, como bien lo describes tú. Ahora, distinto de lo que dices tú, para hacerme cargo también del tema que tú nombraste derecho de familia, derecho de familia es un derecho principio. O sea, si bien existe la norma, existe la ley, un derecho muy motivado por los principios y por los tratados internacionales, que Chile, en el fondo, ha ido ratificando y ha ido incorporando a su legislación. Sí, lo entiendo. Lo puso como ejemplo porque ahí está el aspecto emocional. Sí, lo que tengo que sube diametralmente muy diverso. Estoy de acuerdo, Maca, pero ¿sabes lo que me llama la atención? Pero, fundamentalmente, para no salirnos de este caso, quiero retomar un poco lo que decía Julio. Lo que uno ve en otros países, donde no es el derecho positivo tan específico, digamos, tan concreto como acá, porque acá también hay una suerte de concreción. ¿Qué es el derecho positivo? Porque probablemente hay mucha gente que desconoce el concepto. Es muy simple. En verdad, es el derecho, está como el yunaturalismo, que en el fondo, que basa que el derecho, en el fondo, son como normas éticas, que en el fondo inspiran el derecho. En cambio, el derecho positivo es la ley redactada por el hombre. Y que está establecido y tú no puedes cambiarlo bajo ningún punto de vista. En Estados Unidos, por el contrario, tú estableces dinámicas donde puedes... Exactamente. Tú puedes cuestionar y puedes, a partir de un cierto caso, generar otras dinámicas a la hora de desarrollar una... Por eso dicen, si hacen las películas, dicen, en Tennessee, 1924. Exactamente. El caso de Tennessee, el caso... La gente que ha visto cine, que ha visto causa y juicio, ahí se va a poder... Es más jurisprudencial. ¿Por qué lo planteo? Porque efectivamente hay elementos acá que son... que son importantes tomarlos en consideración. Ahora, ojo que lo que tú dices... Por ejemplo, la relación que ella tenía con esta persona. Con Jairo González. Claro. Ahí hay una relación que efectivamente... Yo sé dónde va. Dele, juegue, juegue, juegue. Yo sé dónde va, porque aquí hay un agravante, a mi juicio. A ver. No sé por qué estoy tan enrabiado en este caso. Aquí hay un agravante. Bueno, porque da rabia. Porque hay un uso... O sea, no solamente es un robo, es un crimen de una persona, de un ladrón, de un delincuente, sino que hay alguien que abusa, que se aprovecha de la confianza que tiene con la víctima. Exactamente. J.P. Sí, lo que pasa es que quiero seguir la línea de Julio. Y que ahí, ayúdame también tú, porque hay un vínculo que ellos tienen. Por algo él tiene el carnet de identidad. Por algo él ingresa a este departamento. Por algo él también, Jaime, genera este lazo que debe venir de hace mucho, pero es menor ese detalle. Entonces, en ese sentido, también da más susto. Por eso a lo mejor el conserje deja que entre sin ningún problema esta persona, porque pasa a ser cotidiano y a lo mejor ella nunca se imaginó de que esto iba a terminar así. Entonces, aquí es donde está mi pregunta, y quiero que me ayudes con eso. ¿Qué debe haber pasado en ese departamento? ¿Esa discusión realmente pudo haber ocurrido? ¿El tipo se le fue de las manos absolutamente el tema? ¿Quería realmente robarle? ¿Quería abusar sexualmente de ella? ¿A lo mejor ella no le iba a pagar esta transacción que iban a realizar en el mismo lugar? Bueno, eso por lo general son como esos detalles tan finos, son los más difíciles de pesquisar. Pero son los más importantes para entender finalmente qué es lo que ocurrió en el interior de la casa. Como lo mencionamos anteriormente, acá lo que nos va a esclarecer mayormente los relatos, cuál tiene más credibilidad del otro, es precisamente la evidencia física que haya para corroborar. Entonces, dentro de eso va a quedar siempre, y en todos los casos, queda como algún aire, algo como al aire donde hay cierto grado de especulación. O sea, imposible tampoco en la investigación de un delito determinar exactamente con 100% de precisión qué fue lo que pasó, porque hay cosas que simplemente no son pesquisables. Porque ¿sabes qué elemento me parece interesante también? Hay un solo testigo, además. Claro, que es el victimario en el fondo. Claro, que es la tristeza de la situación, que tenés un solo testigo, un solo testimonio, que por eso hay que hacer pericias para que el cuerpo hable, para que el sitio de lo hecho... Ahora es importante decirlo, que la Fiscalía está formalizando por robo con homicidio y él arriesga presidio perpetuo calificado. Está arriesgando la pena más alta de los jurídicos que tenemos. Pero volvamos al tema de cómo se dirigen las investigaciones, que en el caso nuestro se dirigen desde el Ministerio Público, porque finalmente el fiscal es el que va dictando las diligencias en forma centralizada, que ese es un problema, ¿no?, para muchos. Porque el fiscal, por muy buena voluntad que tenga y por muy asertivo que sea, lo hace, digamos, no desde la escena del crimen, sino que tiene una distancia física con lo que está pasando. Entonces muchos dicen, la dirección de las investigaciones debería ser inversa. Debería ser desde las policías, que están en el lugar del crimen, que están en contacto con el entorno de la víctima, hacia la Fiscalía. Son parte de la... Preguntémosle a hacerse qué opina. Si ya está afuera, preguntémosle a hacerse qué opina. Cuando se inicia aquí esto de la reforma aquí en Chile o en Santiago, que fue el año 2005, yo lo hablo de forma personal, yo tenía 25 años de servicio, en la cual mi trayectoria me llevó a esclarecer muchos delitos, a investigar muchos delitos con el sistema antiguo. Encontrarse de repente con un fiscal es sumamente raro para mí, te lo puedo decir, porque me tocó muchas veces que algunos decían, señor Torres, el detective es usted, nosotros venimos a cooperar a la investigación. Pero también me tocó con otros fiscales que decían, el que dirijo aquí soy yo. A ver, en estricto rigor, hoy día con la reforma procesal penal, el que dirige es el fiscal. Pero yo me manifestaba con ellos, si usted va a dirigir, usted investigue. Es que ese es un punto, ese es un punto central de la reforma. Porque aquí el éxito de una investigación pasa por un trabajo en conjunto. No pasa quién hizo más ni quién hizo menos. Por una coordinación. No pasa que yo voy a un sitio de suceso que roban en la casa X o matan a una persona y yo tenga que estar llamando al fiscal para decirles, ¿puedo ir al laboratorio? Exacto. Es que depende de qué se trata. No, si yo estoy frente a un delito flagrante, tengo que llamar y tengo que aportar el máximo de evidencias que me puedan servir. Entonces, y yo lo cuento, porque no estoy mintiendo, encontrarse a mí me tocó encontrarme de repente con instrucciones particulares, vaya a la casa de Julio César Rodríguez y dígale que relate el robo. Y tú mirá y dice, pero si el robo fue hace tres meses. Y dice acá, para ver si puedo levantar evidencias. ¿Qué evidencias voy a levantar? Y me tengo que encontrar con que Julio César me podía decir a mí, oiga, me robaron hace dos meses. La pregunta don Sergio es, ¿qué autonomía hoy día tienen las policías? Primero, bueno, el tema de la coordinación entre la policía de investigaciones y carabineros, respecto de la reforma profunda que se quiere hacer en términos de esquematizar el trabajo de cada una de las policías en Chile. Pero aparte de eso, ¿qué nivel de independencia tienen hoy día las policías para tomar decisiones en materia de investigación en terreno? Bueno, porque el caso de Fernanda Maciel es un ejemplo de eso. Te explico, y te voy a explicar bien corto. Frente a un delito flagrante, la policía tiene todo el derecho de actuar, sin ni siquiera que el fiscal me dé instrucciones. Frente a un delito flagrante, frente a las 12 horas que me permite la ley, yo puedo actuar. ¿Luego de eso? ¿Luego de eso? Después de eso, no, pero dentro de las 12 horas, como decía Julio, aquí hay una persona, a lo mejor yo veo, si tenía el carnet, dejó el nombre, llega la policía, atraviesa el lado car que está al frente, da cuenta al carro del sector, y dice, mira, aquí encontramos un cadáver, esta persona, estamos dentro de las 12 horas, lo voy a buscar, y lo traigo y lo interrobo. Pero no puede ser que el fiscal me ganó, que tiene que recabar esto. Ahora, yo siempre he dejado claro una cosa, el fiscal es la persona que está entre la policía y el juez de garantía. Pero tengo la impresión que volviendo al caso de Albertina, aquí se actuó bien y rápido. Sí, 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 porque además, perdóname, pero si estas cámaras las pidieron el primer día, el tipo dejó el nombre en recepción, o sea, acá, estaban todos los elementos, a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, ya tenía yo... Hasta uno podría tal vez cuestionarse los tres días, porque en tres días alcanza a salir del país. Sí, claro, o sea, uno tiene la impresión que... Un par de horas era suficiente. Uno tiene la impresión que... Yo tengo la impresión de que lo empezaron a buscar a tiro. Sí. Al segundo de seis días se da la orden porque... Pero él se va a haber escapado al tiro. Tenés razón, Julio. Hay una cosa, Julio, hay una cosa, y tú lo dijiste, está todo, está el nombre, está todo. Pero aquí estamos posicionando a la persona que es la que ingresa, según las imágenes que se pueden captar, para la policía en el pasillo, al departamento, y fue la última en salir. Eso es lo que tiene que hacer la policía, buscarlo y traerle a decirle a usted fue la última persona que ingresó. Y se encontró... Él tendrá que explicar. Porque, tal como tú lo dices, y vuelvo a lo que tú decías delante, hay una persona abajo que lo está esperando, que él tiene que decir, ¡Ay, apareció un cadáver! Yo tengo... Ya en este momento aquí en Chile como que no existe conciencia de saber que yo te estoy acompañando y que después se comete un delito donde estoy, ni siquiera tengo un arrepentimiento de decir, oiga, en el momento, policía, sabe que yo la acompañé, yo manejé, pero tengo entendido que aquí pasa algo y no tengo nada que ver. Bueno, vamos a estar muy felices de todo, y por supuesto, nuestros televidentes y todo Chile, de la pena que va a recibir esta persona. ¿Qué pena va a recibir? ¿Cuál va a ser el castigo? Está en prisión preventiva, yo en prisión preventiva por 150 días, así que... Mientras se investiga, ¿no? Pero bueno, ojalá que se esclarezca el caso, se llegue al fondo de la verdad y que tenga las penas que merece, porque una persona que es capaz de actuar de esta manera, salir así de un ascensor, de esconderse, es realmente un peligro para todos nosotros, para la sociedad.